Vamos a esperar a que pases esas espumas amarillas Reposemos a Ligra Amarilla de Lanzarote Intentando aprovechar al máximo su ola Desde el outside 4.5 Y dos mejor ola son esta última 4.5 Y cambio Y dos mejor ola son esta última vez Con ventidores en el agua Vamos a dar posición Ligra Amarilla es cuarto Ligra Blanca es tercero Rojo vemos a Rojo Rojo justo es segundo Rojo está segundo ahora mismo Y en primera posición Ligra Negra Ligra Negra en fin público Que los deportistas que están ahora mismo compitiendo Se diferencian por Ligra de colores Pueden coger un máximo de 10 solas De esas 10 solas Las que puntúan son las dos mejores notas Buen giro de Ligra Roja Imaginamos Imaginamos que con esa llega la puntilla Ligra Roja Con 5 giros 6 giros En una ola Los dos primeros Actualmente segundo Saben que con esa ola No mejora Las puntuaciones que tiene De 5, 25 y 7,5 Vamos a ver Buen giro Pero Tal vez no es suficiente